La ordenanza lo que dice es que el municipio no puede organizar ni promover, con lo cual no lo hicimos, porque si no tendrían que, por ejemplo, vos para comer tendrías que hacer una licitación o tendrías que aplicar normas establecidas dentro del municipio que no se aplican a estos lugares. No es lo mismo, igual, Intendente, comer que elegir a personas como embajadoras o como reyes. No, no es lo mismo, pero tampoco me parece una manera de generar, si hay actividades que realizan dentro del Cóndor, es lo mismo que los que no estén de acuerdo con el juego, que se prohíba el juego en el casino. Creo que son actividades que están, que existen, nosotros no las promovimos y creo que hemos dado muestras acabadas. Yo no sé si ustedes vieron el desfile que hicieron, que hubo cupo trans, hubo todo lo que quisieron exponer y pasar, las indumentarias estuvieron y seguimos trabajando en ese aspecto. Ahora tampoco podemos cerrarnos al mundo porque en todos los lugares, en muchos de los lugares siguen haciendo este tipo de actividades. No me pareció intervenir de manera de esforzar una ordenanza de esta manera porque es una actividad que lo hacen ellos, lo gastan ellos y se ponen a riesgo de ellos. Ni sé cómo les fue, la verdad. No tengo ni idea de cómo les fue, si fue mucha gente o poca gente.